Voy a ponerte un vídeo de Trump que dice o el Estado Profundo destruye Estados Unidos o nosotros destruimos el Estado Profundo. Vamos a verlo. O sea, el Estado Profundo destruye Estados Unidos o nosotros destruimos el Estado Profundo. Esa es la forma que tiene que ser. Estamos en un punto muy pivoteo en nuestro país. ¿Qué quiso decir Donald Trump con Estados Unidos? El expresidente de los Estados Unidos quiso dejar claro que aquello que correspondía a lo que en los medios de comunicación corporativos y desde los centros de poder se llamaban teorías conspirativas pasaron a formar parte de la realidad. Es decir, existe y para los norteamericanos hoy en día es prácticamente creíble la presencia de una sociedad que no está siendo elegida por ningún norteamericano pero que decide lo que es la agenda pública y la agenda del gobierno. Y eso se llama Deep State o Estado Profundo. El expresidente no es la primera vez que denuncia la presencia del Estado Profundo pero en esta oportunidad lo hizo basado en elementos que en estos momentos están sobre la mesa. No solamente está el asunto de los bancos con una economía que se mueve fuera del ojo público sino también el manejo del Departamento de Justicia y de las agencias de justicia locales como instrumentos políticos para acabar con el enemigo. Y en paralelo tenemos una serie de decisiones que si bien son en contra de los ciudadanos norteamericanos el gobierno las toma porque hay una línea directa de personas que nadie sabe quiénes son aunque algunos nombres ya se conocen pero que son los que en definitiva sin ser parte del gobierno los que rigen la vida de los ciudadanos a través de un gobierno oculto. Eso fue exactamente lo que el expresidente denunció en ese discurso y que obviamente por la élite política o el establishment ha sido objeto de gran crítica Jesús porque en los Estados Unidos hay un relato impuesto sobre el cual no se puede poner ningún tipo de duda y que está respaldado por una fuerza mediática y lo otro que es la realidad que sucumbe y que es una realidad que tiene hiperinflación, que tiene violación de derechos humanos, violación de las reglas, la inexistencia del Estado de Derecho o grandes niveles de impunidad. Pero esos no se pueden ni denunciar ni señalar porque inmediatamente se le acusa a las personas que lo hacen de radicales o de propagar teorías conspirativas. Ahí también está todo el tema de las acciones que se tomaron durante el encierro que conllevó a la prácticamente fragilidad de la economía norteamericana.